Sabrina Ciara nos acompaña el día de hoy en Deja el Show. Ella es modelo, conductora, actriz y mamá de dos príncipes. Hoy con Sabri conversamos acerca de las relaciones tóxicas, lo que hemos hecho y lo que hemos visto hacer. Y bueno, ustedes también formaron parte de este episodio. Antes de seguir, saben que tengo que agradecerle a mis hadas madrinas, comenzando por la mejor agencia del planeta, Whiplash, mi super estudio, Gradvity, por supuesto, y mi PR, Ale Trémula. Sin ellos no hay Deja el Show, pero tampoco sin ustedes. Así que saludos especiales a dos nuevos patroncitos que se sumaron a la familia. Raymond Medall y Carlos Josué. Gracias, chicos, y bienvenidos a la familia Deja el Show. Les recuerdo que después de cada episodio hay otro exclusivo solo para ustedes, donde las cosas se ponen como más condimentadas porque la gente se relaja, que sabe que de ahí la broma no sale. Ese es uno de los tantos beneficios, así que si quieres saber más, dale click al link que está acá abajo en la cajita de información. Y si todavía no estás listo para sumarte a la familia de Patreon, te recuerdo que la mejor manera en que puedes apoyar cualquier persona que realiza contenidos es dándole like, suscribiéndote, haciendo un review o un comentario o compartiendo su contenido. Ojalá hagas eso con este episodio. Y ya por último, muchísimas gracias a nuestro sponsor Solid 8, que si quieres dormir con la boca cerrada y respirar un 20% mejor a través de la nariz, prueba estos tapes para la boca Solid 8. A mí me cambiaron la vida. Juan Ernesto, ronca mucho menos. Y bueno, ya los tapones, si se me mueven, puedo seguir durmiendo tranquila. Así que cualquier cosa, más información, allá abajo en la cajita de información. Aprovecha que tenemos un descuento choucero, ¿ok? Y ahora sí, vamos a arrancar. No seas loca, chica. No seas loca. Estamos hablando con Sabri de cómo surgió el No seas loca, chica, de por qué dejó de... ¿Dejaste de hacerlo? Pero lo dejaste de hacer. Ya me dijiste porque se empezó a convertir en una chamba y cuando las cosas ya uno no las disfruta, como que ajá. Total, sí. Hace ya... Ay, Dios mío, qué viejos estamos. No digas eso, yo estoy joven, vieja tú. Y mejor no cuento cuándo nos conocimos nosotras. No, no, sí lo vamos a contar, sí lo vamos a contar. Diez años, creo que tiene no seas loca, chica. Diez años, wow, Dios mío, estamos viejos. ¿Y por qué se hace esa cuente tan loca? Porque es el tiempo que casi voy a tener de casada con Daniel y nosotros empezamos justamente nuestra relación a hacer estos videos de No seas loca, chica, cuando estábamos de novios. Diez... Ya, 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 ya. Diez años de casados. Vamos a cumplir. Diez años. Tenemos diez de novios. Sabri, no, yo me acuerdo tus fotos de boda. O sea, yo no me tengo por qué acordar tus fotos de boda. Yo me acuerdo tus fotos de boda del año pasado. ¿Sabes? Eso fue hace poquito. Hace poquito. Diez años. Diez años. El tiempo vuela, señores. Vuela, vuela. Hay que aprovecharlo. Bueno, el No seas loca, chica, surgió de esta frase súper coloquial, muy venezolana, que decimos, no seas loca, chica, no seas loca, chico. Y empezó, surgió de una manera, le contaba a Dani, orgánica, divertida, entre Dani y yo, y en ese momento no existía el contenido que hay hoy día en las redes sociales. Era muy genuino y empezamos a bromear, empezamos a hacer videos. Yo me acuerdo que en ese momento no había editar. Yo me acuerdo que una vez estábamos grabando en el apartamento, ok, vas a recoger la basura, ok, para el teléfono, vamos a bajar rápido al mercado, vamos a ir para el Publix. Y seguía grabando. Y ahí sí se borraba el video del apartamento porque teníamos que hacer, no había edición. Y nos divertíamos tanto, Dani y yo, en ese momento, no teníamos hijos, éramos una gente que nos sobraba el tiempo para hacer estas cosas. Y la gente empezó, quiero otro, quiero otro, quiero otro. Y entonces empezamos como a crear más videos, pero hubo un momento en que el compromiso era tal. Daniel, este, y bueno, como saben, nuestra carrera, uno está aquí, el otro está allá. Era difícil ponernos de acuerdo en hacer los videos. Ya empezaron, ya más videos, más profesionales, creadores de contenido, y bueno, ya como que se los dejamos a ellos. Suerte a ti. Para que hicieran los videos de por ahí, de vez en cuando hacemos uno. Y bueno, me provoca, voy a hacer uno. Ah, debería ser uno. Voy a hacer uno. Un TVT, un TVT de los 10 años, ahorita que cuando cumplan los 10 años de matrimonio. Pero es que claro, cuando yo, pensando qué tema conversar contigo el día de hoy, no seas loco, chico, directamente pensé en la toxicidad. O sea, es la de la gente que somos tóxica, en algún momento hemos sido tóxicos. ¿Me ven tóxica? No, no. Cero uno, Sabri. Además, yo te conozco, como estabas diciendo, Sabri y yo nos conocemos. ¿Qué edad teníamos? Tanto, 16 años. 16 años. Y se pasé como 10 años, hace 10 años, justamente. Cuando te casaste. No, nos conocimos cuando teníamos, éramos unas chamitas, y era porque estábamos en la misma agencia. No vinimos de la misma agencia a otra agencia, ¿no? Tú también estabas en Gisels. Estaba en Gisels. Y nos fuimos con Daniel Zapata. Sí, nos fuimos, exacto, sí. Y Daniel Zapata, tú y yo fuimos sus conejillos de India para ir a Europa de modelos. Sí, 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 tal cual. Como que las primeras, así que se aventaron. Y tú empezaste por Grecia, ¿no? ¿Fue? No, en España. En España. Me fui a España y tú fuiste a Francia. Y yo me fui a Francia. Dios mío, santo. Ajá. Pero me acuerdo que, ok, en aquella época no había celular, porque yo sabía que Sabri estaba así de viaje y toda la cosa. Existía el celular, pero... Era el correo electrónico que te mandaba en la ICQ. Ajá. Messenger. Era el Messenger. Me acuerdo que tu noviecito y era por Messenger. Es como que... Un fast. Y además que en Europa. Era súper complicado conectarte. O sea... ¿Tú te imaginas a esa gente en la guerra? En una carta al año. Sí. Mi abuela vivió la guerra. Y gracias a Dios la tengo viva. Y de lo que más disfruto con ella es que me cuente... He hecho sus cuentos. Sus cuentos de la guerra. Es... Pero fascinante. Fascinante. Pero la gente no podía ser tóxica. Ahorita que lo pienso. No, 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 no. Eso de aparecerte ahí, sorpresa. No, no, no. Ningún, ningún, mi amor. Sabri me estaba dando el consejo que le da a su hermana de aparecerle a la gente sorpresa. Mi hermana me dice, nunca de sorpresa, porque la sorpresa la vas a llevar tú. Usted avise. Voy. Llego hasta ahora. Bueno, no sé. Sí. Eso pasa. Pero no creo que te pase a ti. Déjate cosa. O sea, como que... Bueno, nunca me ha pasado, pero hay que pedir permiso. Hay que pedir permiso con quien sea, no con tu pareja, con quien sea. Tú nunca sabes. No sé, a mí sí me gustan las sorpresas. Va bien. No me gustan las sorpresas. A mí me gustan. Mi mamá es súper de sorpresas. Dios mío. Siempre es... Se aparece sorpresa, o nos da sorpresas. Ella nos ha enseñado mucho de las sorpresas. Pero con el tema de la pareja, creo que sí, no sé. No sé. ¿Qué piensan ustedes? No sé. Escribanle. No sé. Es que estoy pensando... Claro, a mí me gusta que me lleguen de visita de sorpresa. Recuerdo cuando mis papás estaban en Venezuela, yo iba a veces de sorpresa. Y mi esposo, que era mi novio en ese momento, también sin querer le caía yo así de sorpresa. O al revés, que le decía a mis papás y no le decía a mi novio. Pero sí creo que como dices, tu sorpresa, que entré a la casa y están los interiores tirados así en el piso, creo que por ahí puede ser... Exactamente. No sabes con qué situación, no sé. Sí, me... No sé. Daniel me llegó hace dos semanas de sorpresa al gimnasio. Me da risa a mí. Dice, ¿estás en el gimnasio? Y yo, sí. ¿Tú te imaginas que yo no hubiera estado en el gimnasio? Me llegó al gimnasio. Me llegó al gimnasio. Tú comiéndote una torta en la esquina. Unos empanados. Yo estaba remando. Y llegó una amiga, mira tu esposo. Y él le decía, gracias, me acaba de arruinar la sorpresa que le tenía Sabrina. Y yo, menos mal que yo estaba en el gimnasio juicio. Sí, no sé. Bueno, me imagino que muchas malas historias han terminado con esas sorpresas. Entiendo dónde te dice tu hermana eso. Pues también el que busca, encuentra. Siempre te han dicho eso con el celular y eso, ¿no? Que siempre hay una explicación, pero uno siempre va... Pero es lo que estábamos hablando. Si tú tienes dudas o te vuelves tan tóxica, es por alguna razón, ¿no? O sea, ahí hay algo, si el río suena es porque Piedras Trae y es por el cuento que estábamos... Lo podemos medio contar por encimita. No el personaje. De cero. Una amiga que tenemos en común se olía a algo y fue a la casa de esta persona, de su pareja, de sorpresa, y corroboró todo lo que tenía que corroborar. Sí, bañaditos y todo. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Sabanas sucias. Pues vamos a dejarlo así y ya está. Entonces, claro, me recuerdo mucho ese cuento que no es como... Eso yo no lo siento que es algo tóxico. Creo que es algo ya directamente... Sí, no es que se apareció sorpresa... Estoy corroborando. Sí, sí, sí. No, eso pasa. Bueno, estaba corroborando algo que como se lo olía. Sí, bueno. Muchas veces, muchas veces, siento que arma era. No, pero es que yo me acuerdo cuando yo era más chiquita. Yo recuerdo, no sé si yo me acuerdo, que cuando yo era chiquita, que tenía amigas que perseguían a los novios en el carro. Claro, se las perseguían en las discotecas. Ajá. Dios mío, no, yo nunca hice eso. Yo era muy floja. Pero yo... Eras muy floja. Sí. Tenía que ir a la discoteca, arreglarte, porque te vas ahí en pijama. No, 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 jamás. No, yo sí sé un cuento de una amiga que se apareció en pijama en la discoteca. No. Pero tiene que ser un pijama como el mío. Sabrina está haciendo un lanzamiento de su pijama. Exactamente. Yo le voy a poner el link, por si acaso, allá abajo en la que hay esta información. Para que vaya todo fancy a la discoteca. Pero se apareció en la discoteca en pijama, buscar el hombre y lo encontró. O sea, lo encontró con la... Pero porque él había dicho que no iba a ir a la discoteca. O sea, ¿cuál era la mentira aquí? Que él no iba a salirse de su casa. Y una persona, ya había teléfono, le dijo, mira, fula, no está aquí en la discoteca. Está aquí. Y le agarró y... No, a mí me da mucha flojera. Tener que maquillarme, arreglarme, montarme en el carro, ir para la discoteca. ¿Tú sabes que hubiese hecho yo? Ay, mándame una foto. Pero es que creo que en esa época no era como que me estás detesto. O Nokia. O Nokia, eso. Sí, la foto muy borrosa y no era suficiente evidencia. Yo tengo una amiga que cachó... Esto creo que ya lo he contado aquí en el podcast. Cachó al novio de otra amiga en un McDonald's en Europa. En ese momento nosotros estábamos en la universidad. Y entonces ella agarró el celular y entonces hacía como que estaba filmando el menú. Por si no se sabía el menú de McDonald's, ¿sabes? Sí, 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 sí. Y grabó así el chamo y así ya se enmascaró toda la situación. Dios mío santo. Ay, pero qué horrible esa situación. Yo, o sea, toco... Mira, si a mí me he montado cuernos, yo no me he enterado. O si me he enterado, ya se me olvidó. O me he hecho la pendeja y Dios me ampara y me proteja de todo eso. Porque no... Siempre pienso cómo reaccionaría. Y he echado broma acerca de eso. Si armaría un show o me desaparecería del mapa y ya está. O cómo lo hubiese hecho antes. Ahorita creo que me daría mucha flojera. Yo creo que mucho con la madurez que vayas pasando en las etapas de tu vida y en tu pareja. Cuando yo estaba más joven... Una chama, más chama. Una chama, más chama. Yo sí era como más intensa, más pasional. Sí, sí, sí. Pudiera ser un poquito tóxica. A Daniel lo traía un poquito loco al principio. Pero es que era complicado el tema siempre de la distancia. Pero con el tiempo yo creo que la razón va madurando. Vas teniendo más confianza. Tienes hijos. Ya no te puedes ocupar de ese tipo de cosas. Tu mente está en otras cosas. Pero yo creo que la pareja va madurando. Va pasando por diferentes etapas. Y ya, pues bueno, ya te tomas ese tipo de situación de otra manera. No sé cómo lo tomaría. En estos días fuimos a un podcast y a Daniel le preguntaron. ¿Qué pasa si descubres que Sabrina te es infiel? Me dice, no, yo la perdonaría. Y yo. Y los varones, los varones. Son más rencorosos con esas cosas. Sí, me dice. Y bueno, él dio su explicación y me pareció bastante madura. ¿Cuál fue? No me vas a decir. No, bueno, él explicó. Sus palabras fueron más bonitas. No, le explicó. No, mira, yo hablaría con ella, le preguntaría cuáles fueron, si es una cosa de una noche. O sea, no es que tengo una relación de cinco años con otra persona. No. ¿Cuál fue el motivo? Y trabajaría para que eso no vuelva a suceder. Claro que la perdonaría, no sé qué tal. Y yo. Yo no. Yo no. Así que bueno, ya está grabado. Sí, verdad. Bueno, nosotros también lo he hablado aquí. Yo creo que yo haría el intento de tratar de trabajar mi relación, pero creo que no está en mí. Creo que. Y no, y tener consciente de que eso es algo que la pareja hay que trabajarla todos los días. Es como una planta, hay que regarla. No hay que esperar que pases una crisis. Siempre hay que estar atento, hay que tener comunicación. No volverla, o sea, no volver que la relación se haga rutina. Estoy de acuerdo. Y qué difícil, ¿ah? Es difícil. Porque los problemas diarios te consumen. Total. Total. Y bueno, con la maternidad. A mí particularmente, wow, o sea, me ha cambiado muchísimo. Sí ha cambiado mi relación con mi pareja porque siempre la mujer, pues, en mi caso, por lo menos, te estaba explicando, Dani viaja mucho y yo soy la que me tengo que quedar aquí. Tengo mucha carga con los niños. Entonces, bueno, es buscar como un equilibrio y trabajar, que lo estoy trabajando. Mujeres, trabájenlo. Pero, sobre todo, tener las herramientas adecuadas, cómo enfrentar esta situación. De que tú quieres ser la mujer perfecta, la mamá perfecta, la esposa perfecta. No existe, no va a existir. Pero sí tener las herramientas para tener ese equilibrio y no descuidar tu relación. Porque eso, por supuesto, puede pasar. A mí me ha pasado que no, o nunca voy a descuidar ser mamá porque esa siempre es como que, pero estoy como muy pendiente de ser esposa, muy pendiente de ser mamá. De repente sí me he descuidado yo, Sabrina. Es como, está mal, está muy mal, pero nos pasa a muchas mujeres cuando estamos metidas de cabeza siendo madres. Y me ha pasado que me he descuidado yo, muchísimo. Entonces, yo creo que eso es lo más importante. Más que descuidar la pareja, no descuidarnos a nosotros. Porque si nosotros estamos bien, los niños están bien y la pareja está bien. Lo que queremos es una mujer feliz en la casa. Sí. Una mujer feliz. Sí. Que difícil. Igual, corrígeme tú porque yo todavía no soy mamá de, como que los primeros años creo que son los más complicados con los niñitos. Después, ¿sabes? Y tú, en ese momento, tú decir, no, que tengo que pensar en mí, tengo que estar yo feliz, creo que ahí es como que lo complicado, ¿no? Sí. Los primeros años, bueno, Max, yo tengo dos niños, uno de seis, uno de uno. O sea, una gran diferencia. Uno está viendo MrBeast, que es un youtuber, y el otro está viendo Mickey y... Ya, Max ve MrBeast. Mi hijo ama MrBeast. Me hizo comprar otra vez los chocolates, que cuestan 40 dólares. Y dije, sí, el chocolate, para nada, porque no le gusta el chocolate. Ah, muy bien. O sea, no le gusta, mi hijo, no es dulcero. Y los chocolates están en la nevera, tiesos. Ama MrBeast. Y me dice, mami, ¿tú le puedes escribir a MrBeast a ver si lo puedo conocer? Era un programa de él. Y yo le dije, bueno, yo una vez le escribí a Blippi, que es un youtuber de niños. Sí, sí, sé. Y le respondió, mira, ha sido la respuesta en Instagram más emocionante de mi vida. O sea, ni que me hubiera respondido, no sé, Tom Cruise. Y que te vuelves la heroína de tu hijo. Claro. ¡Obvio! Yo, Max, me acuerdo, tiene como 3, 4 años y le encanta la manzana gracias a Blippi. Y yo le escribí un día a Blippi. Yo le mandé un video, le escribí. O sea, pensando yo que me iba a responder. Me respondió como los 8 meses, pero no sabes la emoción. Obviamente, claro. Que yo sentí cuando yo vi un mensaje de Blippi. Entonces, me dice, escribe la MrBeast, a veces te responde. Y bueno, no creo que me responda, pero bueno, vamos a intentarlo. No importa, no le intentas. Vamos a hacer el intento. Entonces, bueno, la diferencia de edad es muy grande. No sé por qué estamos hablando de esto. Porque para ti es difícil tú ponerte como prioridad. Claro, claro. Sí, porque demandan mucho. Por ejemplo, Max va a primer grado. Entonces, es las tareas, es el deporte. Es tener rutinas, la disciplina. Max es un niño súper disperso. Es muy inteligente, pero es disperso. O sea, él es mi mayor maestro. Yo con él, es Max y la tarea. Se me rompió la punta, ya vengo. Ay, mira mamá, voy al baño un momento. Mira, quiero un break. ¿Cómo quiero un break? Si nos acabamos de sentar. Es que tengo hambrita, mamá. O sea, él busca las mis y una excusa. Eso yo, la paciencia que tengo que trabajar con ese niño es enorme. Y Alex, bueno, es un bebé de un año, súper inquieto, que está descubriendo todo. Entonces, yo estoy haciendo tarea. El otro metiéndose, agarrando mi carro. Bueno, menos mal que llegué, porque le dio por agarrarme las carteras, la llave de la cartera y las esconde. Las esconde. Y la billetera me la escondió y las llaves. Estuve como loca por toda la casa. Ay, Dios mío. La llave del carro, la billetera. Entonces, estoy como que en estos dos extremos. Haz tu reality, Sabri. Así volvés a ser loco en chica. Mira, te lo juro, te lo juro que yo necesito un camarógrafo. Y a mí, mi vida siempre le pasa. A mí siempre me pasa algo. Siempre me pasa algo. Pero buenísimo, bebé. No hay que hacer guión. Y digo, ¿qué hago el reality? Y bueno. Pero bueno, es una etapa que yo sé que pasa muy rápido. Por eso estoy dedicada a ellos. Porque sé que pasa rápido. Y lo vi con Max en un cerrar de ojos. Ya tiene seis años. Y me la estoy disfrutando. Hay que llenarse de mucha paciencia. Pero bueno, saber que sí. No voy a decir la palabra sacrificio, porque no es sacrificio. Uno hace esto con todo el amor del mundo. Pero sí tienes que poner prioridades. Y en este momento, si la prioridad son tus hijos, pues es tus hijos. Y hay cosas que tienes que como que, bueno, dejar a un lado. Y bueno, ya habrá momento para eso. Ya habrá momento para otras cosas. Pero sí. Sí, negociar. Negociar con la vida y buscarte el espacio. Y ya te pondrás otra vez tú de prioridad. Como dices tú, ya los chamos a medida que van creciendo. Van ellos teniendo su rutina. Y tienen más clases y más cosas. Y quizás tú te vas otra vez apropiando un poquito el espacio. Por ejemplo, lo digo en mis redes sociales, buscar el tiempo para uno. Yo en la mañana traté de organizarme de tal manera que ellos vayan a la escuela. Dejo a Alex en el daycare. Yo voy a mi gimnasio. Trato de darme amor. O sea, yo creo que es muy importante hoy día trabajar el amor propio. A eso iba de no descuidarnos. Porque todo es lo... Yo estaba escuchando un podcast en estos días. Decía, cuando tú tienes una cita médica para los niños, eso no se cancela por nada del mundo. Pero si es algo para ti, no, lo voy a cancelar. Lo voy a cancelar. Pero las cosas de los niños no existen que se cancele. No existe. Entonces, es buscar el equilibrio. Y sobre todo, buscar las herramientas. Porque nos podemos perder un poco en el tema de hundir en la rutina de mamá. Que, bueno, retomando como el tema, eso es hasta tóxico con uno mismo. Lo que pasa es que uno no se da cuenta en esa misma relación, ¿no? Como que uno se pone, se relega y se relega a segundo plano. Porque sí, porque en ese momento... Porque los niñitos también dependen 100% de ti. Esa también es la verdad, ¿sabes? Sí, además me dicen, no, pero este... No sé, tal cosa. Le digo, pero ¿qué hago con los niños? ¿Qué hago? ¿Dónde me lo meto? Mira este, se esperan un momentico que ya me digo. No, 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 no. Yo no, no sé, no tengo corazón para... Y ojo, respeto que hay mamás que... Cada mamá vive su maternidad como quiere. Lo importante es que sea una mamá feliz. Y que esos niños cuando vean a su mamá, vean a una mamá feliz. Yo creo que eso es lo más importante. Yo respeto el tema de la maternidad 100%. Cada quien hace lo mejor que puede. Y eso siempre va a estar aquí. Yo en estos días con una amiga... Una amiga que le tengo mucha confianza. Como que estaba hablando acerca de cómo acostar a los niños y toda la cosa y tal y no sé qué. Ay, Dios mío. Y lo que a mí... Lo que yo he escuchado acerca de cuando los deja llorar y todas estas cosas. Yo le digo, bueno, hay cosas que a mí no me gustan y tal y no sé qué. Y justo lo que a mí no me gustaba, ella lo hacía. ¿Qué hacía? O sea, como que no es que acostaba a dormir al bebé así a llorar, sino que lo dejaba en la cuna y estaba ahí al lado. Era como un intermedio en eso. ¿Cómo se llama? El sleep training. Que los dejan llorando. Pero ella no lo dejaba llorando el bebé, sino que se quedaba allí con el bebé acompañando. Sí, sí, sí. Acompañando en el cuarto, pero lo dejaba... But still. O sea, es algo como en medio. Sí. Pero después me sentí horrible y le pedí 800.500 disculpas porque ustedes, las mamás, las están evaluando, juzgando 24-7. Bueno, a mí me pasó hace poquito con una amiga que yo le estaba diciendo, no, que yo congele los óvulos y sí. En algún momento yo también decido ser mamá sola y tal y no sé qué. Yo lo hago y tal. En el momento en que los congele. Y mi amiga me dijo, no. No, tú no puedes ser mamá sola. ¿Por qué? Ajá. ¿Por qué? No, sí se puede, por supuesto que sí. Bueno, entiendo que quizás su intención es como que eso no es lo ideal para un niño, eso no es lo ideal tampoco para una mujer, sabes, lo perfecto y lo más maravilloso. Hay mujeres que tienen pareja y es como si no existieran. O sea, eso es como que no hay nadie ahí. Entonces es lo mismo. Bueno, pero claro, si sea como la niña, el niño siempre va a tener la referencia de la figura materna y paterna en su vida. ¿Para bien o para mal? Es un tema un poco amplio. Es muy amplio. En estos tiempos es un tema un poco amplio. Y además cada familia es familia y tiene su espacio. Lo hablé en el podcast More Than Mammies, que por cierto tienes que ir a juro, les voy a decir que te inviten. O no sé si ya fuiste. No, no, no. Yo este tema del podcast empecé ahorita. ¿Ah, sí? Ah, te estamos medio estrenando. Me están estrenando. Ok, ok, ok. Tengo mucho tiempo sin hablar, sin salir. No, mentira porque en tus redes eres activa, pero claro, aquí estamos como hablando de temas así específicos. Pero no, sí, como que hay muchos tipos de familia. Entonces tú decir que no es perfecto, no es ideal, me parece que es una soberana tontería. Pues al final todo el mundo hace lo mejor que puede. Como dices tú, hay mamás que son guerreras, que son mamá, papá, tío, abuela, todo al mismo tiempo y que lo logran. Y hay niños que tienen una casa perfecta. Yo tengo muchas amigas que están divorciadas y que los papás ya no, no, sea la razón que sea, no están en el país o hicieron otra familia y literal tú las ves a ellas solas con sus muchachos por arriba y por abajo. Y ese hombre, o hay papás que se desaparecen. O sea, y eso es muy, es una realidad. Y da igual, es una mamá que está sola, no lo decidió, no fue algo que ella quiso, pero bueno, le tocó y bueno, es su realidad y se me acabó el agua. Ay, yo tengo aquí más de la mía. La mía es de mi termito de mi casa, toma. Ah, ok. No, no, no. ¿Estás bien? No, no tengo, no tengo. Gracias. Qué miedo todavía, uno que quedó con eso, ¿verdad? Pero no, no, yo no he chupeteado el termo, es nada más chupeteado acá. Sí, tú sabes que mi hijo, este, bueno, reza todas las noches. Nosotros somos una familia bastante conservadora. Yo, desde los dos años, ese niño reza súper cómico. Qué cuchi. Y todas las noches, este, se acuesta, vamos a rezar. Y él, cuando estaba el COVID, decía, por favor, al final, te amo Dios, por favor que se vaya el COVID. Entonces, todavía, ayer decía, y bueno, que el COVID, le digo, ya el COVID no está, ya se fue. Y se le quedó, es todavía, todavía, rezando, dice que se vaya el COVID, y mi memoria del COVID se fue, y pide por otra cosa. Publicidad. Whiplash, más que una agencia, es un equipo de trabajo integral. Y mira que conseguir eso es súper difícil hoy en día. Me ayudaron a crear el concepto del podcast, la imagen, el branding, las animaciones. Tenerlo todo en un chat de WhatsApp es fabuloso. Cualquier problemita, Marjorie, auxilio, y ahí está. El proceso, además, fue súper cool. Tú tienes cualquier idea de negocio, quieres renovar la imagen de tu negocio, que ya están dando, ellos van a estudiar tus objetivos, tus metas, tu audiencia, y crean básicamente una marca desde cero. Así que no pierdas más el tiempo buscando. Ellos son las personas que necesitas para potencializar todo tu, sí, todo tu talento, ¿ok? Síguelos en arroba, Wplash, en Instagram, donde siempre están dejando datos y contenido útil. Muchas veces esos datos y contenido útil son conmigo. Así que, ajá, vaya y aproveché. Y bueno, también saben que tengo que hablarles de Gravity, este estudio que han sido más fiel que un perro de plaza. Para mí son lo mejor de acá en Miami, donde puedes hacer cualquier tipo de producción de contenido, desde sesiones fotográficas hasta esto, hasta un podcast, lo que se te ocurra. Ya sea que tú seas el producto o tienes un producto, aquí es donde tienes que venir a explotar esa creatividad y crear nuevas vías para tú seguir creciendo. Tienen equipos de la más alta categoría, gente increíble, espacios perfectos para hacer lo que sea que tienes que hacer. Tienen todo. Así que no esperes más y lánzate a contactarlos. Consíguelos en Instagram como arroba Gravity y nada, disfruta y vuélvete rico y famoso y llévame contigo. Y también tengo que hablarles de Ale Trémola. Ya saben que es como un excelente aliado que tengo yo para cualquier necesidad, que tengo que hacer con cualquier contacto de marca, inclusive para a veces conseguir invitados acá en el podcast. Dependiendo de tus necesidades de negocio, Alejandro, yo estoy segura que te puede ayudar a darte nuevas vías para tú también seguir creciendo. Búscalo en Instagram arroba Ale Trémola. También aquí aprovecho para siempre invitarlos a que se sumen a la familia de Patreon. Tienes acceso antes que nadie a mi contenido personal. Tienes acceso a ver el Deja el Show completamente en vivo, el episodio de Patreon, un grupo en Telegram. Tienes acceso a Noti y Dani. Son varias cositas que están pasando por allá. El link está allá abajo en la cajita de información. Hoy, por ejemplo, quiero mandarle un beso a Raymond Medall y Carlos Josué, que llegaron en uno de los episodios recientes a la familia chousera. Ojalá se queden. Tú también te puedes convertir en alguien de esas personas, ¿sabes? Entonces, bueno, nada, vayan al click, al click. Vayan al link allá abajo y denle click y ustedes averigüen. Por solo cinco dólares te puedes formar parte de todo este clubcito. También estoy abriendo un canal nuevo, Deja el Show Podcast. Vaya y súmase por allá. Y si no, suscríbete, dale like, comenta, comparte este episodio, que esa es la mejor manera en que tú me puedes dar amor. Te quiero, gracias por estar acá y seguimos. Y que son los traumas que se van generando y uno ni se da cuenta que eso es un trauma, ¿sabes? Y los niños tienen una memoria impresionante. No se les olvida. Max, ¿se acuerda? De todo, de todo. Bueno, pero eso es bueno. No pasa nada, vente que te lo pongo por acá. Ok, voy a retomar lo de la toxicidad. Ok, porque me parece que es algo divertido, además que involucré a la gente que nos estaba viendo. ¿Tú has pensado alguna vez que es lo más tóxico que tú has hecho? ¿Tú has revisado el celular alguna vez en tu vida o algo así? Uy, Dios mío, yo no has revisado un teléfono, pero no de Daniel, de un exnovio. Ay, santo Cristo. Él se estaba bañando. ¿Pero fue sin querer? ¿Fue a propósito? ¿Tú te lo olías? Yo estaba en el carro con él y yo vi que le empezaron a llegar con unos mensajes ahí, con un nombre ahí misterioso. Pepe el mecánico. No, no, o sea, el nombre de la mujer. Ay, carajo. Y yo, ajá, y yo sabía quién era la mujer. Y yo, ajá, toda vez que se metió a bañar, claro, yo tenía veinticinco años, o sea. No digas eso porque la gente saca cálculo. Tú, ajá, los veinte. Ajá, por ajá, los twenty. Ajá. Bueno, yo abro el teléfono y empiezo a ver que la mujer, porque era la mujer, mandándole fotos en traje de baño. Y mira, te regalaran las manos. Y esta persona sabía que tú existías. O sea, esta mujer sabía que tú. Claro, yo tenía mucho. Yo he sido siempre de relaciones estables y largas. Y abierta, pues. ¿Sabían que ustedes están empatados? No, abierta. Abierta, ¿cómo? Abierta, público. Pues, públicamente, pública, pública. Sí, sí, públicamente. Sabía, y ella sabía, obviamente, que yo era la pareja de él. Y yo, de la rabia, yo no sé, uno no sabe cómo va a reaccionar. Yo agarré el teléfono y él se estaba bañando y yo le lancé, yo no sé por qué, yo le lancé el teléfono, me acuerdo que en un cristal, y para, lancé el teléfono y la ducha se mojó. Y es mi teléfono, se mojó el teléfono, se dañó el teléfono, me molesté. Dije, nunca más reviso un teléfono. Nunca más. Pero al final estaba pasando algo. Este, claro. Bueno, ella es la que le estaba mandando fotos a él. Ella estaba haciéndole fiesta al hombre. Ah, y el hombre se había parado. No, pero ella me estaba mandando, yo bajaba en traje de baño, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Es bonito o es feo? No, ¿qué, qué, qué? ¿Para qué tú le mandas a un hombre una foto en traje de baño? Es que las mujeres somos tremendas. Bueno, yo no me voy a decir que dejar. Pero si tú sabes que tiene una relación para que tú estás mandándole fotos a un hombre en traje de baño. Yo tengo mis teorías de eso. Cuando yo estoy con mi esposo, veo que chamas le están echando los perros o cosas así. Yo digo, pero ya me ve que yo estoy acá. Yo sumo que las mujeres pensamos como que ese hombre ya está criado. ¿Sabes? Como que ya está educado, ya sabe cómo comportarse. Entonces me voy a agarrar a un hombre. Ya me ahorro la tarea, ¿sabes? Ya no tengo que enseñarle cómo... No saben con lo que se va a encontrar. Suerte ahí. Viví con él. Viví con él. Suerte y me avisas. Te doy unos datos. ¿Tú lo quieres? Toma. No, mentira, mentira. Tampoco así. Mentira porque Daniela y Juan Herrer. Esto es una cosa bella. ¿Y tú si has encontrado que es lo más tóxico que tú has encontrado? ¿O has hecho? Yo, o sea, como que... Creo que las cosas como que cuando yo he estado... Es lo que te digo. Yo siempre he sido muy floja. Es la edad. Yo me acuerdo que yo tenía una amiga que ella me decía, le voy a decir a no sé quiéncito, que era su novia en ese momento, que estoy contigo rumbeando. Y las dos tiradas en pijama así en mi casa viendo series, ¿no? Entonces yo le decía... Y esto no éramos tan jovencitas, ¿eh? Ya yo ya tenía más de 20. Pero yo decía, ¿para qué? ¿Qué ladilla? Entonces me decía, no, para que vea que yo también, ¿sabes? Tengo una vida y que yo también la estoy pasando bien. Sí, sí, sí. Y yo me acuerdo en ese momento y yo decía, qué rico mi relación con mi novia en ese momento porque yo no tengo que hacer nada de esto. Asumo que también mi novia en ese momento era un flojo y éramos unos bien portados, pues éramos unos gallos, era no sé qué carrizo. Pero recuerdo que a mí esa broma me hacía ruido porque me... Yo decía, yo no quiero hacer eso. Qué flojera, qué ladilla, ¿no? Y hoy en día, obviamente lo entiendo y obviamente era una situación y una relación tóxica. Este era un chamo que estaba expuesto a mil millones de mujeres constantemente, trabajaba en el medio, ¿sabes? Entonces, como que ella también tenía que mantenerse interesante. Gracias a Dios, mi pareja en ese momento no trabajaba en el medio, absolutamente nada. Entonces, yo no tengo que ser interesante nada. Yo soy lo que soy y ya está. Y recuerdo como que para mí era rico el tema de uno estar relajado en una relación. Sí. Pero tampoco tan relajado, que era lo que estábamos hablando, de que tienes que trabajar la relación constantemente. No decir que estás en una discoteca, sino vamos juntos a una discoteca. Pero tú sabes que es bonito tener tu pareja y que te diga, mira, voy a una discoteca y tú tener la seguridad, la certeza, que él va a estar en su discoteca y la va a pasar bien, se va a tomar unos tragos y que tú confías en esa persona. Sí. O que tú puedas decirle a tu pareja, mira, me voy a ir a tal lugar y sabes que estás expuesto, sobre todo nosotros, que estamos en un medio donde, pues, bueno, hay mucha tentación y Sabrina va a estar en ese lugar, Daniela va a estar en ese lugar, pero ahí no va a pasar nada. Porque simplemente vas a eso, a disfrutar el momento. Sí, no sé, tener como una comunicación abierta y eso. Tener la paz. Yo al esto con Sasha y entonces como que las dos hablábamos de, o sea, si uno está en un lugar, qué sé yo, en un restaurante y es muy tarde y tal, no sé qué, y te toman una foto con alguna persona que se quiere tomar una foto contigo del otro sexo, pues, un hombre te pide para tomarte una foto, uno tiene que tener cuidado con esas cosas porque si tu esposo ve esa foto, quizás puede pensar. Bueno, porque es muy diferente una foto tipo fan que una foto aquí con un traguito porque a mí me pasó eso. Ese es el cuidado que uno tiene que tener. ¿Qué te pasó? A mí me mandaron una foto, ya había tecnología, me mandaron una foto de la persona tomándose un trago con una mujer y yo, ajá, ¿qué es esto? No, pero esto no es fiesta, había mucha gente, pero esa persona te lo mandó a maldad porque había mucha gente, pero entonces te cortó la foto justamente donde estábamos los dos, yo, ajá, bueno. ¿Y qué pasó? ¿Quién tenía razón? ¿Qué voy a hacer? Yo no sabía, yo tuve que creerle. Es verdad. Hay veces valen más los hechos que, y hay que, bueno, si esa persona se estaba portando bien en ese momento, bueno, vamos a creerle. Es una apuesta, es una confianza y una cosa constante. El otro día como que estábamos, me fui de viaje con puras amigas y justo estábamos como hablando de si tú te sientes como o no, que tu pareja se vaya. Daniel lo invitan a una despedida de soltero en Cartagena. Ay, Dios mío. Pero, ajá, entonces, o a ti te invitan a una despedida de soltera si no vivieras acá en Miami, en Miami, que sabes que aquí las mujeres vienen a despedida de soltera a botar los trapos. No, yo creo que vaya, o sea, ¿qué vas a hacer? ¿Sabes qué incomoda que tengas una persona? Tú no vas a ir a ese viaje. Ay, ¿pero qué es eso? No, déjame ir al viaje, yo me voy a portar bien. Además, si te vas a portar mal, te vas a portar mal en el viaje a Cartagena. Ajá. En el supermercado, en el gimnasio, en tu cualquier lugar. En cualquier lugar. En cualquier lugar. Te vas a portar mal porque quien se porta mal se quiere portar mal donde sea. Estoy 100% de acuerdo. Si le puedes expresar, mira, no me parece la situación más ideal del mundo porque estás rodeado de puros solteros o nalga alegre, pero suerte ahí. Pero si va la despedida de soltera a estas alturas sería muy raro todos estarían casados. Entonces, todas las mujeres tendríamos como un chat de mujeres tóxicas. Mira, ¿qué te dejo a ti? ¿De dónde están? Y después, bueno, soy tóxica. Qué complicado, ¿eh? Es como que, es como cuando yo hago terapia, como que uno dice algo pero te das el vuelto. Tú dices, es que el vaso está demasiado vacío, pero yo sé que hay gente que lo tiene más vacío. O sea, como que tú te sientes culpable de tu estupidez y de tu toxicidad, pero son las cosas que tú estás sintiendo. También creo que depende mucho de tu historia, ¿no? O sea, yo... de... No, dale, adelante. No, 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 tus relaciones pasadas, pues, lo que te ha pasado a ti, has tenido como algún trauma. Yo ayer pregunté en mi Instagram a los seguidores y también en Patreon, por cierto, que si se quieren suscribir a Patreon, siempre les dejo el link allá abajo en la cajita de información porque después tenemos otro episodio con Sabrina que es lo más tóxico que ellos han visto o que han hecho ellos mismos. Y hay personas que me dicen, mira, yo me montaron un cacho parejo, entonces, obviamente, tengo un trauma ahí todo loco con eso. a lo que iba. Cada quien habla de su historia y de lo que vivió. Sí. Entonces, es difícil cuando vas a pedirle un consejo de repente a una amiga, ella te va a hablar desde sus experiencias y otra amiga te va a hablar de otras experiencias. Entonces, de repente, si tú me dices, mira, mi esposo se va a ir a una espía soltera, ¿qué hago? Yo te voy a decir, chamba, que se vaya, que sea feliz, déjalo, que sea un hombre, no le des pelea, que vaya, que disfrute. Otra amiga que le montaron cacho te va a decir, ni se te ocurra, no dejes a tu hombre, tu hombre siempre a tu lado. Que hay muchas mujeres que me lo, muchas amigas que me dicen, tú no puedes dejar a ese hombre solo. Y yo dije, va, aquí nadie es de nadie, cada quien, cada quien, es responsable de su vida, de su acto, de su vida, y que, que aburrido y que es fastidioso tener a una persona al lado tóxica las 24 horas. O sea, a mí no me gustaría, Daniel es la persona más relajada del planeta. Ese hombre no me, bueno, muy pocas veces me ha celado. ¿Cuánto te ha celado? ¿Cuánto te ha celado? ¿Te acuerdas de algún caso? No, es que yo, yo, hace, hace, bueno, cuando yo hice una serie que se llamaba El Señor de los Cielos y tenía un personaje que era bastante, subido de tono, era una mujer bastante tremenda, era una mujer bisexual y tenía escenas de, pues, yo me acuerdo que con mujeres, que tú me dijiste que fue lo más retador de tu vida porque además era tu amiga. Sí, 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 eran, fueron unas escenas, eran escenas constantemente muy subidas de tono y bueno, el protagonista en ese momento, Rafael Amaya, pues, todas las mujeres se morían por Rafael, no sé qué, y yo tenía, yo, bueno, vivía prácticamente con Rafael por muchos años haciendo la serie porque era un personaje que estaba muy cercano y yo decía, pero es que ni a Rafael Amaya le tiene celos, es que ni siquiera, le digo, mira gorda, hice una foto en un jacuzzi pero me tuve que quitar todo, ah, ok, o sea, tú crees que me preguntó, este, tú cómo te sentiste, nada, yo me quedé en toples, me puse nada más una, me tapeé, ah, nada, y yo decía, Dios mío santo, este hombre, o sea, este hombre ni siquiera me va a celar, pero está bien, o sea, sabes, son, es confianza, sí, y es la seguridad que yo también le doy, o sea, obviamente, esa seguridad que tú le das a tu pareja, pero no, no, no es muy celoso, muy pocas veces, muy pocas veces me ha celado, una vez fuimos a, estaba en México, cenando con unos amigos y ya estaba un actor ahí que es muy guapo, argentino, y él sí, y estás con ese actor, y yo, ay, y yo ahí como que, le digo, sí, pero nada que ver, está ahí, pero ajá, y ya llegaste, y no de qué, y no van a hacer más nada, y que están tomando, y yo, ay, Dios mío, o sea, muy pocas veces, muy pocas veces, porque él sí es un hombre que está seguro de él mismo, y eso sí, como le gusta a una mujer, y también a un hombre, una mujer que esté segura de sí misma. Yo estoy de acuerdo, y conozco gente que le gusta que la celen, más conozco dinámicas de pareja, que es que, no, que yo no le importo porque tú me dejas hacer todo lo que da la gana, y no eres una cuaima, o varones. Y te voy a dar celos, me voy a mandar flores para que me celes. No, 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 eso es lo que te digo, eso es plata, eso es plata y trabajo, yo no quiero nada, o sea, yo ahorita de grande descubrí lo que tú estás diciendo, de que las relaciones son una plantita de que echarle agua todo el tiempo y toda la vaina, yo no quería eso, cuando yo descubrí a mi amiga eso que estaba inventando todo el tema de la discoteca que ya estaba rumbeando y tal, y no sé qué, yo recuerdo en ese momento yo no quiero esa vaina, yo quiero estar tranquila con una persona, y ahorita de grande descubrí, no, las relaciones hay que trabajarlas, hay que constantemente estar pendiente de la otra persona, de hacer cosas para la otra persona, porque también te hacen bien a ti, le hacen bien a tu relación, bla, 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 ya para mí ya eso es suficiente, yo pensé que yo iba a dejar de trabajar, ahorita descubrí que si tengo que seguir trabajando en mi relación, yo no voy a andar trabajando además otro tipo de cosas que no que fastidio. No, y que una relación es de dos, el querer que la relación funcione es de dos personas, si tú ves que tú estás remando ese barco tú solo, huye, huye, módate al salvavidas y vete, porque es de dos personas, la relación somos dos y es una decisión, querer que la relación funcione, es de dos personas trabajar para ello, no podemos estar, como tú dices, tú solo peleando una relación que tú dices, ajá. Es mucho, es mucho, y honestamente te cargas, te cansas, te agotas, no te sientes apreciado, te desgasta, y bueno, empiezan a aparecer un montón de monstruos y fantasmas y cosas que no queremos en nuestra vida, porque hace 10 años me estaba casando, la vida es muy corta, hay que aprovecharla, así que no vale la pena, no vale la pena, señoras, señores. Señoras y señores, igual está la creencia, y esto lo he leído varias veces, que la mejor dinámica, esto se lo he escuchado hasta psicólogos, que la mejor dinámica en una relación es siempre que la mujer quiera menos que el hombre, porque cuando quieren, o que quieran más o menos igual, a la par, pero que si la mujer quiere mucho más que el hombre, que nosotras ya como que somos las cuidadoras, las protectoras y las no sé qué, somos excesivamente empalagosas, entonces que ese es como que el, el, yo no soy muy, muy empalagosa, no, y tú crees que tú quieres más en tu relación, tú crees que tú eres la que quiere más en tu relación, o si crees que también da la par, yo creo que es un equilibrio, yo creo que es un equilibrio, y si es importante entender, con quién estás, no, entender cómo, cómo esa, cuál es la manera de querer de esa persona, ok, sí, sí, porque como tú decías, las creencias, para mi querer es que el hombre me traiga flores, que el hombre me diga todos los días te amo cuchicuchi, que me haga cariñito, que me haga el café, a lo mejor para esa, para ese hombre, él no, para esas cosas, eso no es amor, no es lo importante, de repente para el hombre, el amor es otra cosa, y para la mujer es otra, entonces también entender a tu pareja, y sabes, no te creas, los lenguajes del amor, eso existe, me ha costado tiempo entenderlo, que hay cosas que el hombre no hace, pero no quiere decir que no te quiera, él tiene sus formas de querer, y la mujer también tiene su forma de expresar, yo no soy de repente la más melosa, pero tengo mis otras maneras, a lo mejor no estoy todo el día encima de él, pero le preparo su platillo favorito, acto de servicio, exacto, estoy como que, para mí eso, sabes, le compro sus cosas, que mira, él llega hoy, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, porque esa es mi forma de demostrarle a él mi amor, y Dani, ¿cómo expresa su amor? Pues también, con actos, así de servicio, él sabe, por ejemplo, a mí me encanta que me regalen flores, pero es que es así que yo, si no me regalen, entonces llego yo a la casa, como nadie me regaló flores, yo me las compré, entonces, qué maricoche, sí, entonces él ya sabe, por ejemplo, él se ríe, de repente llega un día, y me dice, bueno, te traje flores, él ya sabe que para mí, es importante, de vez en cuando, que me regales flores, entonces, yo sé que es un acto, pues de cariño, sí, tú sabes que Dani ronca, no, yo sí, tú sí ronca, bueno, ok, mira, voy a hacer publicidad, miren, esto se llama Solid 8, son unos tapes que te pones en la boca, para que dejes de roncar, y para que respires mejor, y para que respires por la nariz, te lo pegas así en la boca, tú haces eso y craca acá, y te lo pegas así, y todas las mañanas te lo quitas, y ya está, y lo puedes botar, sirve para la gente que tiene la piel sensible, como Jolie Macy, sirve para la gente que tiene barba, y nada, yo les dejo ahí abajo, en la cajita de información, el link para que lo vean, a la gente, les mejora la respiración por la nariz, un 20%, y si los niñitos, ya tú estás viendo que están respirando, por la boca, más que por la nariz, esto te ayuda a que, como que se le desarrolle mejor, toda esta parte, o sea, hay estudios de eso, pero yo no me voy a meter en eso, le dejo el link ahí abajo, en la cajita de información, 20% de descuento, en la primera compra, Solid 8, para que duermas mejor, eso es un acto de servicio, ¿ves? Yo ronco, y cuando estaba embarazada, oh Dios mío, era un camionero, Dios mío, Dios mío, Daniel decía, Sabrina, y más que Daniel, tiene un sueño súper liviano, yo soy una mujer, yo puedo dormir dentro de una lavadora, tú me das ahí, ay, ay, no, mi mamá me decía, cuando Alex estaba recién nacido, me dice, yo nunca había conocido a una mujer zombie, y yo, ¿cómo que zombie? Y Sabrina, es que tú te paras dormida, atiendes al niño, le das el pecho, y tú sí que estás dormida, y le digo, sí mamá, es que tú me sientes tan pesado, y Daniel lo tiene muy liviano, Daniel lo hace así, y se levanta, y ya no se puede dormir, y cuando estaba embarazada, roncaba mucho más, ahora no estoy roncando tanto, pero siempre, desde chiquita, ronco, y Daniel, esa, cuando estaba embarazada, Dios mío, él se iba para el cuarto de Maximiliano, ¿ves? Eso es un acto de cariño, eso es un acto de cariño, se iba para el cuarto del niño, hazte el test de los lenguajes del amor, tu vida va a cambiar, ajá, y ahí se le dio, eso es un problema en nuestra relación a veces, porque, bueno, esto ronca, y en verdad, él ha usado esto, el Solid 8, y por eso, está aquí Solid 8, porque no, se ayuda, se ayuda muchísimo, ya me lo voy a comprar, ya me lo voy a comprar, te lo prometido que sí funciona, bueno, voy a hablar de los casos que nos dijo la gente, porque me da cosita que no los estaba usando, revisó el teléfono, esto es lo que la gente, me contó, qué más tóxico ha hecho en su vida, revisó el teléfono, y consiguió evidencia, y llamó a la fulana, o sea, como que ella confrontó a la fulana, no es que confrontó a su pareja, no sé en qué terminó ese chisme, instalar un programa, para guardar todas sus contraseñas en la computadora, es decir, tener acceso a todo, no dice el nombre del programa, no, no, yo no quiero nada de eso, para que tú veas, yo no quiero saber nada, tú viste que está el caso ahorita, Joe Jonas con Sophie Turner, y una de las cosas, que se filtró, que lo filtró la gente de Joe Jonas, probablemente para manejar la narrativa, porque ya sabemos que en Hollywood, todo es medido, y todo es fríamente calculado, es que supuestamente él vio algo en un ring, en la cámara del timbre, el chamo vio en la cámara del timbre, que la caraja dijo algo, y entonces eso fue la última gota, que rebasó el vaso, supuestamente, ahorita ya se sabe, que es lo que vio Joe Jonas, y era que la chama, la Sophie Turner, que es una actriz de Game of Thrones, no sé si la ubican, estaba desahogándose con una amiga, de su esposo, ¿sabes? Es como que tú estás hablando, feo, de Daniel, coño, que este carajo nunca se cambia los interiores, y tiene el interior lleno de huecos, y que la Dilla, que es un cochino, y no sé qué, pero estás desahogándote con tu amiga, y tú sabes que eso para ti, no es mayor cosa, ¿sabes? Pero el chamo lo vio, el chamo se ofendió, y dijo, ya, me quiero divorciar. ¿Hay otra cosa rara ahí? No, bueno, hay mil chismes, o sea, hay mil cuestiones. ¿Qué habrá dicho? ¿Qué habrá dicho? Es una cuestión, en mi casa hay cámaras. En mi casa también hay cámaras, pero ¿tú crees que Daniel se mete ahí, a escuchar? Mis amigas como están en la casa, ¿por qué no tiene cámaras ahí? Y le digo, no, 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 él se mete, pero es para ver a los niños, o saludarlo, o bueno, cuando dejamos a alguien en la casa con los niños. Sí, chequear, claro. Créeme que él está bastante ocupado, pero de vez en cuando ahí, este. Claro, pero no te pondrías a escuchar el cuento de tu amiga. Claro, aquí, para mí, es tóxico que él, a propósito, haya escuchado la broma, y haya escuchado eso, y que también te lo tomes a mal, porque también tienes que entender que uno está ahí, Bueno, no sé, ese cuento está, ese cuento le faltan. Parece que ya la relación venía en problemas, ¿sabes? No, no, es que fue de la noche a la mañana, ya la relación tenía problemas, pero esta fue como que la gota, supuestamente, que rebasó el vaso. Bueno, ¿cuál es el otro? Ajá, los otros, ajá. No, no dejo que mi novio le dé la cola o aventones a ninguna mujer, sino es alguien muy cercano. A una amiga la durmieron para revisarle el teléfono. Ay, Dios mío. Dime tú, dime tú, tú tomar esa, esa medida tú para revisarle el teléfono a alguien. Bueno, vincular el WhatsApp a mi laptop, hackear su Facebook y subir estados deprimentes hacia mí, luego de que habían terminado. Claro, una acción tóxica, pero bueno, yo siento que más venganza, yo me divertiría, me hubiese reído, pero hubiese dicho, estás loca. Un amigo tenía pareja nueva y seguía saliendo con su ex como amigos. ¿Cómo te sientes tú con eso? De que tú terminaste una, que Daniel Ponte que terminó una relación y con su expareja siguen saliendo como panas. ¿Como amigos? Ajá. No sé, está raro eso. Tú sabes que yo tengo esta discusión mucho con Juano, mi amigo fotógrafo. Ah, claro, lo quiero muchísimo. Ajá, bueno, Juano es costilla. Y Juano me dice que él es amigo de todos sus ex novios. Yo, yo no. No, yo no. Yo tampoco. No, no, no. Porque, pero será un tema de heterosexualidad y del mundo queer. No, yo creo que también es mucho, muy, muy de latino. Sí. Porque yo tengo, este, conozco personas que están en Europa y tienen relaciones divorciadas y son muy amigos de sus actuales parejas y que tienen hijos en común. Claro. Y entonces, vámonos de viaje y vamos todos. Pero es interesante. El ex con su nuevo esposo, el otro ex con su nuevo esposo y todos en la misma casa y todos somos amigos. O sea, eso en los latinos no existe. Bueno, yo conozco una familia que hace. Bueno, pero qué bonito. O sea, qué bonito. No sé, no puedo responder eso en estos momentos. En estos momentos me siento capacitada para responder esto. Yo te entiendo, debe ser complicado. Y también, nosotros creo que tenemos esa creencia de donde hubo fuego, cenizas quedan. Claro. Entonces, bueno, menos que te hayas entrado a palos y no te, bueno, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé. Al final todo se remite mucho al tema de la confianza. Pero yo me parece como que si ya tú terminaste esa relación, ya chao, pescado. ya. Bye. No, y también es por respeto a tu pareja nueva, por respeto a la pareja de tu expareja. Exacto. I don't know, como que es muy fácil que las cosas se puedan malinterpretar. Sí. ¿Y entonces qué pasó? Ajá, no, no, nada, nada más me contaron lo tóxico que hicieron. Ok. Ajá, trabajo en una compañía telefónica y le revisaba el tráfico de sus llamadas. Pero claro, es que yo siento que para que tú llegues a hacer esto es lo que estábamos hablando. Tienes que tener ya como que una alerta de que algo está pasando, porque en qué necesidad, si la relación está bien, si hay una relación en armonía, ¿para qué tú te vas a poner a jorunga y a buscar? ¿Quién busca? Encuentra. Estoy. No busque. No, no busque. A menos que quieras buscar. O malinterpretas, pues, también. Eso es lo que queremos decir. No es que encuentras, sino que malinterpretas una cosa que quizás es una tontería. Vamos a seguir leyendo más casitos de los que ustedes me mandaron. Yo les voy a dejar el link de Sabri y su nueva marca de pijamas que me trajo uno. Aquí está. Se los voy a mostrar así por encima. ¿No hubiera venido en pijama? Hubiera venido en pijama, mamá. Miren esta belleza. Ok, aquí está la fotito para que vean, con una nota escrita en mano, porque esta mujer es así de bella, ya que no quiero tumbar nada acá. Lo voy a mostrar por encima. No sé, ese color me... Soy yo, bebé. Ok. Soy yo. Miren esto. Además va con desalcho. Miren esto. Y es como algodoncito. ¿Qué es? Es algodón. Sí, es algodón. Es espectacular. Tiene que ser. Tiene plumitas. Tiene que ser. Porque uno quiere... Uno no se puede rendir, Sabrina. Y esto es no rendirse. Un pijama cubierto, como me gustan a mí, pero sin rendirme en la vida. ¿Ok? Y tiene bolsillos y no son inútiles. Son bolsillos útiles. Porque no has escuchado más inútil que bolsillo de pijama. Decorativo. Sí, pero es tipo, te puedes poner el teléfono, te puedes... Yo me meto el chupón. Amo, amo, me lo verán puesto en mi historia. Y las plumas se pueden quitar. Claro, es demasiado... Te lo juro que lo pensé. Yo ya estaba... Es con brochecito, no con cierre mágico que pinchan muchas. No, esto está demasiado bello. Bueno, yo les voy a poner el link allá abajo en la cajita de información. Por supuesto, las redes de Sabri. Y nada, para que estén pendientes de lo que está haciendo ella, seguimos en Patreon, muchachos. Adiós y hasta la próxima. Gracias. Matías, matías. 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 Matías.